Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estoy en el Santander World Café. Ya sabéis que aquí hacemos... Este es un espacio magnífico donde la gente viene aquí a tomar su café, a entrar en Internet... Es una oficina, el Banco Santander, en realidad, pero que tiene todo esto, todo este tipo de cosas. Aquí te ponen su café y es gigantesca, enorme. Tiene muchas en toda España. Aquí estamos en Recoletos, en Madrid, y hemos quedado con un mito del Real Madrid, amigos del Mundo Maldini, con un auténtico mito del Real Madrid, que es Manolo Sanchís. Vamos a hablar con él de muchas cosas, por supuesto, de su trayectoria, de lo que significa ser central, de cómo él llegó, etcétera, etcétera. Y vamos a disfrutar mucho con él, que es el tercer jugador con más partidos de la historia del Real Madrid. Venga, vamos allá. Si sabes de fútbol, este es tu concurso. Santander Fútbol Quiz. Bueno, pues ya os comentaba, estamos aquí con Manolo Sanchís, que no es que sea un mito del Real Madrid, es un supermito del Real Madrid, porque hablamos del tercer jugador con más partidos. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas. Tercer jugador con más partidos de la historia del Real Madrid, líder de títulos de la historia del Real Madrid junto con Paco Gento, y bueno, solo con eso ya está todo dicho, pero más de 700 partidos con el Real Madrid, solo te superan Casillas y Raúl. O sea, hablamos de un emblema del Real Madrid, un emblema histórico del Madrid, Manolo. Sí, y la verdad es que cuando echas un vistazo atrás y repasas todo lo que ha sido tu historia, te das más cuenta que cuando la estabas viviendo. El otro día comentaba a unos amigos, hablando de lo que supone pisar el Bernabéu, que yo nada más debutar, debuté fuera. En Murcia, con gol. Con gol, ganamos 0-1 y yo metí el gol, y luego jugué varios partidos en el Bernabéu, con un poquito la imprudencia del chaval joven que sale pensando que eso es normal y que todo vale. Y a los 10-12 partidos de estar ya jugando en el primer equipo, un día salgo al Bernabéu, antes del partido, miro el estadio y digo, joder, estoy jugando en el Madrid. Ya lleva 10-12 partidos. Y te aseguro, Julio, que ese día me escondí todo lo que puse. Todo lo que pude. Estaba en el campo y estaba con una influencia del espacio, del medio ambiente, que no me dejó jugar. Y desde ese día dejé de salir, antes de los partidos, a ver los campos. O sea, salías... Es que a mí me acuerdo, en aquella época, cuando había un partido Copa Europa importante, recuerdo que salíais los dos equipos ahí, la gente tal... Pues yo, después de la sensación que tuve ese día, salía ya directamente vestido a calentar. Nunca veía los campos antes de empezar los partidos. Y eso lo que te da a entender es que llegar ya es difícil, pero mantenerse 18 años es mucho más complicado. Ojo, yo me acuerdo un día hablando con el Cholo, me ha hablado de un partido de Argentina con Bolivia, que el partido estaba 0-0. Cuando realmente empieza a haber ese run-run del público, de Pitota, eso lo sentís los jugadores, vamos, los primeros, ¿no? Sí, esa es una cuestión que la gente se extraña. En el campo no tienes la posibilidad de discernir un grito en particular. O sea, hay tanta... Sobre todo cuando se podía ir a los estadios. Tanta gente que lo que ellos son murmullos. Lo que sí que tienes claro es cuando hay unanimidad en algo. Si te pitan porque has hecho algo mal y te pita todo el estadio, lo notas. Y te aplaude todo el estadio y también lo notas. Luego, durante el partido no escuchas si alguien de la grada te dice algo. Se oye solo un run-run. Gracias a Dios, porque si no sería tremendo. Bueno, tu padre fue un gran jugador también del Real Madrid, de la selección española. Estábamos comentando antes, Manolo, que marcó un gol histórico contra Suiza. Sí, mi padre siempre, cuando hablábamos de fútbol, que lo hacíamos muy a menudo, él era un loco, un apasionado de su profesión. Y siempre que salía por algún motivo la jugada de su gol contra Suiza, yo notaba que era posiblemente uno de los instantes más felices que había tenido en su carrera deportiva. Él no era un gran goleador, jugaba siempre en los dos laterales y aunque subía mucho, subía más para centrar que para rematar. Y el haber conseguido ese gol, que fue un gol con cierto simbolismo en aquel mundial, Paller era uno de los recuerdos que más le hacía sonreír. Sí, me decías que hay unas fotos gigantes de ese gol. Cuéntanos, cuéntanos, para que la gente vaya a verlo. Sí, sí, mis padres tienen un bar, es el Bar Sanchís, que está en la calle Menedes Palallo 13, justo en frente del retiro. Y hay dos fotos, que por el formato son fotos enormes, que están puestas en dos de las paredes del bar, que son dos fotos que sacó un fotógrafo que era muy amigo en aquella época de mi padre y se las regaló como un gesto de agradecimiento por el gol que había metido y por lo bien que le había sentado a la afición española. Y son fotos que es justo en el momento en el que mi padre está rematando el balón. Yo siempre había pensado que el gol de mi padre había sido de cabeza porque en las fotos que se ven en el bar, mi padre está en un gesto agachado hacia abajo y como mirando y es que había hecho el golpeo y levantaba la cabeza en ese momento para ver entrar el balón. Entonces yo descubrí que había sido con él. Mucho después viste el gol, es una jugada que él recibe casi en su área, ¿no? Se va de varios jugadores ahí. Sí, es en su propio campo, sale y acaba sin... Como somos en la familia Sánchez, que éramos bastante chupones, acaba regateando y metiéndole. Bueno, cuenta a la gente del Mundo Maldini cómo eras tú, porque claro, hay mucha gente muy joven que no te ha visto jugar o que te ha visto poco, cómo eras tú como central. Yo te recuerdo sobre todo jugar con una elegancia para salir con la pelota tremenda. La gran explicación, y yo creo que eso hará que la gente entienda cómo podía ser mi forma de actuar como central, es que yo empiezo en el Madrid jugando de media punta y luego jugué mucho tiempo de centrocampista. Y yo venía de jugar de delantero en las categorías inferiores. Entonces hubo un momento que hubo una lesión grave del central del Madrid, de Paco Bonet, y en aquel momento me dijeron... Yo había jugado de libre, que era una posición que ya no existe, era un defensa que estaba por detrás de la línea de defensa. Y como eran más o menos cercana a la posición de central, me dijeron, ¿y de central? Y claro, en el Madrid, ¿qué vas a decir? Yo donde sea, donde sea. Y entonces me puse a jugar de central y me di cuenta que la forma en la que entiendes al fútbol en esa posición es muy distinta a cualquier otra situación en el campo. El factor riesgo lo tienes que manejar con un cuidado exquisito, porque detrás ya solo tienes al portero. Y luego estás mucho en función del jugador al que te toca marcar. Corres donde él corre, marcas en función de su jugada, pierdes iniciativa en el juego. Y yo... Hubo un momento que eso frustró un poquito la idea que yo tenía de jugador. A mí me gustaba más ser yo el que dominaba la iniciativa y tuve que decidir si me hacen jugar de central en el Madrid. Puedo decirles que no y me arriesgo a que deje de jugar. O puedo intentar acomodar esta posición a las condiciones que yo tengo de jugador. Obviamente decidí esta segunda y empecé a hacer cosas que no estaban acostumbradas la gente. A ver la parte de atrás, a sacar el balón regateado desde el principio, a ser yo el que llevase el balón a las zonas de ataque. Jugador un poco especial. Y luego me junté con otro, que para mí es otro súper, súper de la historia del club, que es Fernando Hierro. Que Fernando Hierro cuando ficha el Madrid, ficha también de media punta. Y le empezaron a tirar para atrás, para atrás, y acabamos los dos de centrales. Dos jugadores que habíamos salido en cantera del ataque, acabamos jugando de centrales. Es una cosa bastante curiosa y que también condicionó un poco el tipo de centrales que hicimos en el club. Sí, porque la pareja Sánchez Hierro es una de las grandes parejas de la historia del Madrid como centrales. O sea, es así. O sea, que lo ganasteis todo. Cuéntanos tus principales partidos. La Champions, por ejemplo. Lo primero que te voy a decir es que jugar al lado de Fernando era una gozada. Por su forma de entender el juego y por la mía nos complementábamos muy bien. Él tenía un gran desplazamiento en largo, mientras que yo tenía una gran arrancada. Él era un jugador que tácticamente se movía muy bien, mientras que yo tenía gran velocidad. O sea, casi siempre complementábamos en función de quién atacaba sus condiciones con las mías. Y el haber podido congeniar tanto a mí me hizo disfrutar mucho. Yo creo que él también lo pasó bien. Fueron, no sé si fueron 10 o 12 temporadas las que estuvimos juntos en la línea de defensa. Tú estuviste como capitán del Madrid. Seguramente tienes el récord de longevidad como capitán del Real Madrid. Sí, por cómo fue, que fue una circunstancia muy especial dentro del vestuario. En el vestuario, normalmente ya sabéis que en el vestuario va siendo el jugador más veterano el que asume la capitanía. Y hubo una renuncia por parte de Chendo. Yo fui capitán con 26 años, hasta los 36, 11 temporadas. Y yo creo que nadie, el único, pero creo que tampoco es Paco, porque él estuvo mucho tiempo en las mismas temporadas que yo, pero él tuvo jugadores mayores que él que asumieron la capitanía, no sé si Marquitos, Alfredo. Estuvieron de capitanes antes que él. Bueno, Manolo, y por ejemplo, el entrenador con el que más gusto te has sentido, porque claro, tú tenías una forma de jugar que no era habitual, entonces te tenía que dejar el entrenador. No te decía, oye, no salgas con la pelota, sino... De hecho, cuando pasé durante dos meses por el Castilla, yo pasé directamente del juvenil al primer equipo, luego bajé dos meses con Amancio, y luego volví a subir. El entrenador del primer equipo era Alfredo. En esos dos meses... Alfredo y Estefano. Alfredo y Estefano, sí. En esos dos meses, la forma en que tenía Amancio de entender al central era la forma clásica. Y yo, como te acabo de contar, quería que mis condiciones sirviesen para jugar al central. Y tuvimos problemas, tuvimos problemas... ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, porque él me insistía mucho en que la soltase nada más cogerla, que fuese un jugador más posicional, que no me fuese tanto al ataque. Y yo disfrutaba cada día de entrenamiento y cada partido que jugaba, si lo hacía a mi manera. Y luego sí que he tenido entrenadores que no solo han visto bien mi forma, sino que me incentivaban. Y el que más fue Jorge Valdano. Jorge Valdano... El mensaje que nos dio el primer día que nos reunimos en la pretemporada en Suiza, antes incluso de dejar las maletas en las habitaciones, nos juntó. Y ese mensaje solo lo he recibido una vez por parte de un entrenador. Nos juntó a toda la plantilla y nos dijo no he venido a vigilar a nadie, tengo confianza plena en todos vosotros, lo único que no voy a consentir es que nadie traicione al equipo. Aquí tenéis una persona que os va a valorar en función de vuestro desempeño deportivo, y me equivocaré, pero haré las alineaciones que crea más justas en cada momento, pero ni voy a ser vuestro vigilante, ni voy a permitir que nadie traicione al equipo. Eso para mí fue como escuchar el gran dogma del fútbol, el que te dejen la responsabilidad de tomar tú las decisiones. Las decisiones eran de todo tipo, a nivel personal, a nivel profesional, en el tema del campo, y a mí, tuvo una parte conmigo, y me dijo que el jugador que quería ver era el jugador que se atrevía, que subía, que daba más que era lo típico que se daba en la posición de central. Y tuve un entorno tan cálido para todas las cosas que yo solía hacer, que ese año fue el que más me atreví a hacer cosas y en el que más disfruté. Es que no tiene que haber nada peor para un futbolista que tu entrenador te diga que no hagas lo que quieres hacer. Me imagino que tiene que haber momentos en los que hay esa pequeña pelea, entrenador-jugador, ¿no? Sí, y sobre todo porque... Hombre, está claro que un entrenador acaba teniendo su visión de cada uno de los jugadores, y puede tener un concepto de ti que le haga tener, pues... Por ejemplo, cambiarte de posición a donde tú estás a gusto y te mete en una posición donde él cree que puedes jugar y tú no lo ves tan claro. Pero bueno, si hay confianza y hay diálogo, eso se resuelve. Porque se cambia de posición y en función de cómo sale, pues se rectifica o no. El problema es cuando los entrenadores son tan estrictos, tan rígidos, que una vez que toman una decisión no dejan que la realidad les demuestre que estaban equivocados. Y yo he tenido alguna vez que me han intentado, por ejemplo, poner de lateral y... Tiene cierta lógica. Un tipo que sube tan a menudo y con el balón y tal, pues a lo mejor me crea menos problemas de riesgo si lo hace por la banda que si lo hace por el centro. Pero yo en la banda me ahogaba. Yo cuando me giraba y veía la línea blanca tan cerca era como si me quitasen la mitad de mis posibilidades de jugar. Y eso hay entrenadores que... Sobre todo uno que no lo entendió y tuve problemas con él y con Jorge fue justo lo contrario. Que es decir, es que lo que haces es lo que quiero que hagas y lo que quiero es que lo hagas como lo haces, con criterio, con sentido, cuantas más veces mejor. Oye, y la selección, Manolo, tú debutas con Rumanía, si no me equivoco, ¿no? Debuto con Rumanía, sí. Ganamos 1-0 también en Sevilla. Debutas con Rumanía, claro, la selección es otra cosa. Llegas allí y de repente te juntas con jugadores con los que no estás habitualmente porque algunos sí, otros no y no tiene nada que ver. Yo siempre he pensado que un entrenador de selección no tiene nada que ver con un entrenador de club. Nada. O poco, vamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque para mí lo primero que no tiene nada que ver es el trato que tienes con tus jugadores. Un entrenador de club tiene una plantilla definida y tiene un trabajo diario. El entrenador de selección, la plantilla varía casi cada convocatoria y como muchos los tienes un par de días al mes para poder trabajar con ellos. Yo he considerado que los grandes seleccionadores han sido aquellos que han sabido captar el sistema del mejor equipo del momento y han tenido la habilidad para complementar esa base, esa estructura que tenía ese equipo con jugadores de otros equipos. la racha de dos Eurocopas y un Mundial la estructura de esa selección es el Barça y lo que hace muy bien al principio Luis y luego Vicente es rodean a esos cuatro o cinco jugadores que traen un poco aprendido de memoria al sistema pues con super jugadores de de otros equipos que le dieron incluso más nivel. Bueno, tenemos que seguir hablando en otro vídeo, Manuel, pero yo tenemos que hablar en otro vídeo de actualidad, hay un montón de cosas de actualidad del Madrid, tenemos que hablar de la serie de Ramos, tú como emblema del Madrid tendrás tu opinión por supuesto, pero antes de nada, antes de este segundo vídeo me gustaría preguntarte un partido que tú digas, ¿cuál es el partido de tu vida? Por muchas razones, a lo mejor porque sentimentalmente, por un título, algo que tú quieras... Cuando hablo de... ¿Madrid o selección? Sí, sí. O te digo uno, me dices tres. No, yo te digo, tengo dos muy claros y no es dos partidos, estoy muy contento de cómo salieron, pero hay otros partidos en los que me encontré más pleno en cuanto a juego, tuve, o tengo un recuerdo de haber hecho un mejor partido, pero uno es el debut en Murcia, porque de ahí vino todo lo demás y hay veces que los debuts te marcan y no tienes suerte y el partido se acabas perdiendo, tu participación pasa inadvertida, pues a lo mejor es la primera y la última oportunidad que te dan. En el Madrid eso es muy complicado, que te den una segunda oportunidad. Entonces, aquel día a mí me salió todo bien y para mí es el principio de los otros 18 años que estuve en la primera plantilla y el segundo es el del, para mí, y además creo que es una realidad objetiva, el mejor y más importante título de la historia del club, que es la séptima. El Madrid llevaba 32 años sin conseguir la competición, había ganado 6, pero ya databa la última del 66 y pasaron 32 generaciones de jugadores y aquel día en Ásterdam yo cuando acabó el partido y salí tuve una sensación que no había tenido nunca de plenitud. Después de eso tuve partidos muy chulos, muy importantes, antes de eso los había tenido, pero ese fue un antes y un después en mi carrera. Porque además no había hecho una buena liga el Madrid, recuerdo, de hecho, yo creo que no os habéis metido en Champions. Exacto, yo creo que quedamos séptimos en la liga, no iba bien, pero todo lo que no hacíamos bien en las otras competiciones lo hacíamos bien en la Champions. Y ya te digo, poner el reloj a cero después de 32 años, para mí, teniendo en cuenta que la última la había ganado mi padre, pues supuso el momento de mayor plenitud, mayor alegría. Bueno Manolo, muchas gracias, vamos a seguir hablando en otro vídeo, de cosas ya más de actualidad, un montón de cosas que te van a dar, muchas gracias Manolo. Gracias a ti. Mito del Madrid, como siempre digo. Muchas gracias. Volvemos en otro vídeo con Manolo Sánchez. Un abrazo, chao, 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 chao.